Hola a todos, este es un corto video para contarles por qué es importante hacerse una limpieza de colon. La limpieza de colon de las que le voy a hablar hoy es distribuida por For Life y es una muy sencilla y no agresiva. Se llama Fiber System Plus. El Fiber System Plus o la fibra, como le decimos nosotros, es una limpieza de 10 días. Ahora, ¿por qué me gusta esta? Porque en realidad, como les digo, no es agresiva. Lo que necesitamos hacer nosotros es aumentar la motilidad de nuestro bolo alimenticio desde la boca hasta el colon. Entonces, en realidad, una de las cosas más importantes que deben hacer es acordarse que deberían estar comiendo por lo menos 3 veces al día. ¿Por qué? Porque esta limpieza está diseñada para que se la tome 30 minutos antes de cada comida. Y si no está comiendo 3 veces al día, no va a tener cómo hacer el trabajo. Entonces, empecemos por eso, porque veo que muchos de los clientes que tengo me están diciendo, ¿y qué pasa si no desayuno? Lo primero que les voy a decir es, en realidad, se está usted mismo dañando su sistema gastrodigestivo o gastrointestinal. La limpieza se supone que se hace para tener mejor eliminación, para tener una mejor salud, para perder peso, para que la suplementación tenga mejor absorción. Pero todas esas cosas no van a suceder si usted no se está alimentando bien. Entonces, empecemos por eso. Si se va a hacer una limpieza y no come bien, se va a, de pronto, hacer más daño. Y daño, digo, le puede causar dolor hasta mandarlo al hospital. Entonces, no les recomiendo que comience una limpieza si no está comiendo, alimentándose por lo menos 3 veces al día. Ahora, suponiendo que si lo está haciendo, que está comiendo 3 veces al día, esta limpieza, como les digo, 30 minutos antes de cada comida, tiene 6 cápsulas. Es una combinación de 25 hierbas. Es excelente. Una de las hierbas que tiene es cáscara sagrada. Y como les decía, la combinación de estas 25 hierbas, lo que van a hacer es que le van a ayudar en la motilidad y le van a ayudar en la eliminación. Una vez que usted tenga motilidad y eliminación correcta, su sistema va a funcionar perfecto. Y el sistema inmunológico, ya sabemos como 80% está en nuestro sistema gastrointestinal. Realmente, todo en el colon. 80% de su sistema inmunológico está en el colon. Usted puede alcanzar a ver la magnitud de esto. Una vez que estemos haciendo que eso funcione para nosotros, él va a trabajar excelente en todo lo que necesita hacer. Muy bien, como les digo, 10 días, eso es todo. Comer bien, yo les puedo ayudar, les voy a poner más tips, les voy a poner más videos. Vayan a mi página de Facebook, Cleanse, Detox & Balance. Solo tengo una en inglés, pero voy a poner posts en español y en inglés. Y lo voy a poner debajo de este video para que usted pueda seguirme. Y así puede ver la comida de la gente que está haciendo el reto. Porque en realidad hago un reto. Los que hasta ahora están entrando a mis videos, no saben que hago un reto todos los años en Energia en julio para hacerse una limpieza intestinal adecuada. Con la ayuda de todo el grupo y de toda la comunidad, nos vamos poniendo recetas, nos vamos poniendo tips, consejos. Y entonces es una forma maravillosa de alcanzar las metas. Hasta luego, hasta el próximo video. El próximo será en la limpieza del hígado.